Dejala escuchar la novela, mi abuela Uy, esta batigando de tarao Amiga, tengo el corazón herido El hombre que lo quiero se me va No estoy perdiendo, estoy jugando Llorando de impotencia, no puedo retener A mí me olvidas que veo esperanza Tú tienes que luchar por el amor Que es el orden de tu vida Y te das nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor Como puede ser, que acaba todo Todo se lo tiene En el amor de poder No puedo creer más Que yo no le lo perdí Y que lleva a más perdido Como quedará No paqués tu recuerdo No le hagas. Cuéntas Es delicioso Cuéntame